El Fiscal Antitrata Nos llega por todos lados que es el rapto, desaparición, intento de secuestro de mujeres y de niñas en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. ¿Qué tan cierto y qué tanto de operaciones hay y de falsedad? ¿Qué nos podés clarificar vos que estás hace, por lo menos desde que nació la ley de trata, sos el hombre quizá en la Argentina que más conocimiento tiene en el tema? Hola Lucas, gracias por llamar y por el contacto de siempre. Nosotros tuvimos en el último mes también un incremento de, no solo de denuncias, sino que por diferentes vías, consultas telefónicas, noticias, reenvío de información por la web. Nos han llegado algunos datos o casos relacionados con posibles secuestros, intentos de secuestro de personas en la vía pública. Y a partir de ahí lo que nos propusimos junto con un área de la Procuración General, que es la Dirección General de Análisis Criminal, es analizar toda esa información. En la dirección, pudimos juntar desde febrero hasta ahora 34 supuestos, en donde... ¿Todo de la capital, Marcelo? La mayoría, 33 de la capital, los que pudimos, no sé si eso es un relevamiento muy rápido cuando empezamos a notar esta problemática. Ese incremento, ¿no? Brutal. Ese incremento, claro. Y de los 34, 33 resultaron en la capital y uno en la provincia de Buenos Aires, en Olivos, pero sabemos que hay otros en la provincia de Buenos Aires, también hay otras noticias sobre posibles episodios de esta naturaleza. ¿Qué es lo que nos dio ese análisis preliminar? Nos dio que de esos casos denunciados había 23 o 24 que habían sido judicializados, o sea, habían sido formalmente llevados a la justicia. Todos esos casos son casos tentados, es decir, no ha habido en ninguno de esos una apropiación de la libertad y la persona estaba siendo buscada o en situación de explotación. En todos los casos se trataba de mujeres, las que aparentemente estaban en situación de posible intento de secuestro. Y en ocho casos se individualizó un vehículo sospechoso como una camioneta, en siete se agregó que eran de color blanca, etc. ¿Qué pasa con...? Nosotros a partir de ahí también hicimos un relevamiento de las condenas y procesamientos dictados por trata en el país. Que como ustedes saben que trabajamos juntos un montón de casos, nosotros lo colgamos en la página web con lo cual está disponible. Y lo que hemos verificado es que en ninguna de esas condenas y en los procesamientos se utilizó como modalidad de captación o secuestro de este tipo de secuestro en la vía pública con una camioneta. Lo que no quiere decir, y esto queríamos advertirlo y ahora te cuento lo que hicimos con toda esta información, lo que no quiere decir que no se esté llevando adelante episodios parecidos para otra modalidad delictiva. Porque nosotros nos dedicamos a combatir la trata de personas, tenemos estadísticas sobre ese delito, pero esto no quiere decir que no haya o no pudiese darse este tipo de captación para otras finalidades delictivas. No sé si soy claro con esto. Entonces, lo que le dijimos a la procuradora el viernes, le mandamos una nota para que profundice este primer examen que hicimos nosotros, sobre, primero sobre todas y cada una de las fiscalías de instrucción y las de distrito del país, para ver si habían tenido casos con contenidos similares a los que promovieron nuestra actuación en este supuesto, que le diera participación también a la unidad fiscal de, digamos, de discriminación hacia la mujer, la UFEM, y a la PROCUBIN, para ver si también tuvieron algunos antecedentes, que releven las sentencias y procesamientos dictados en la Ciudad de Buenos Aires en el último año, a ver si hay algún supuesto que tenga que ver con esta cuestión. Es decir, un montón de medidas que no te las quiero extender demasiado, que consulten con las organizaciones civiles también para ver algo que sí hemos notado nosotros en muchos de los casos, es que la respuesta jurisdiccional ante una denuncia de este tipo, en general, es bastante débil. Es decir, ha habido problemas de acceso a justicia. Nosotros hemos recibido en la PROTEX personas que han ido previamente a comisarías y no le habían tomado esta denuncia, o no se las habían tomado con la seguridad que debían tomársela. Ahora, independientemente de que, como esta modalidad es una modalidad que aparece, tiene la tendencia a aparecer y desaparecer, por eso pone como en el tapete en un determinado momento y después desaparece, en algunos casos esto ha llevado a las autoridades judiciales y a las policiales a no darle la importancia que tienen que darle, y esto es un error grave. Entonces también le pedíamos eso a la Procuración para que hagamos otro estudio más profundo sobre esta hipótesis y ver definitivamente qué hay de cierto y qué no. Con lo cual, en principio, estamos en ese momento. El primer análisis que hicimos preliminar con esta dirección de análisis criminal de la Procuración nos da estos datos que te comento, que de los 35 supuestos, 24 han sido denunciados judicialmente, pero todos se trataban de intentos de secuestro. Nada se concretó como secuestro. No, y había mucha preocupación, Marcelo, estamos charlando con Marcelo Colomo, que es fiscal antitrata en la República Argentina, y Marcelo, hubo una declaración de un funcionario, de un alto funcionario en el gobierno de la ciudad justamente diciendo que no hay ningún caso de rapto de mujeres para redes de trata y demás. Como la sociedad está muy sensibilizada, porque sabemos del tema de los femicidios, o sea, de raptos que terminan en muerte, sabemos de casos de trata concreto en la ciudad y de la inmensidad de prostíbulos que todavía hoy, pese a la ley de trata, pese a la ley de profilaxi, pese a la ley de quita de habilitación de los prostíbulos en la ciudad, seguimos viendo volante y prostíbulo abierto en la ciudad. No es menor el temor de la sociedad, pero también se ve un incremento muy fuerte. Esas palabras a veces de los funcionarios, a cargo justamente de la seguridad, generan, de hecho va a salir un proyecto en la legislatura, presentó algún bloque de repudio, esas declaraciones, porque es como que hace, no quiero decir, hace descansar a la sociedad en algo que tiene que estar en alerta, en prevención, pero tampoco generar la paranoia, ¿no? Estás en esos dos dilemas. Y bueno, la idea de conversar con vos es, ¿cómo ves vos cuando un funcionario se refiere a estos temas? ¿Cómo tiene que actuar un funcionario? ¿O qué tiene que actuar la sociedad y demás? Mira, coincido con lo que vos estás mencionando, Lucas, a mí lo que me parece que en principio uno, primero que nada, no debe ni puede descalificar este tipo de denuncias ni de hechos, ni referirse a ellas de, digamos, de una manera, como diría, como subestimándola, ¿no? Más allá de que, como bien te dije recién, no ha habido, al menos en lo que tiene que ver con los casos de trata, situaciones como las que mencionas. Y por otro lado, si existiera, vamos a suponer que si existiera una, como se decía, una paranoia, o una sensibilización, me gusta llamarlo a mí, respecto a este tema, a mí me parece que está más que fundada en función del aumento exponencial que han tenido los casos de femicidio y que han tenido las situaciones que afectan directamente a mujeres, con lo cual, lejos de creer que esto tiene que ver con un perjuicio hacia cualquier estamento del gobierno, lo que hay que hacer es intentar, me parece a mí, digamos, lo que estamos haciendo nosotros de ver objetivamente qué hay de cierto en esto, para llevar una palabra objetiva a la sociedad en términos de, hicimos un análisis sobre estos expedientes, vamos a seguir haciendo análisis sobre todos los expedientes que estén, y le vamos a dar la información y socializarla para que se conozca qué hay de cierto y qué no lo hay, porque quizás con que haya dos casos de estos que fueran verdaderos, ya es suficiente alarma como para no andar descalificando, así que en eso creo que coincido plenamente con lo que me han manifestado. Sí, y es muy difícil en estos tiempos donde se ve a jefes policiales detenidos, como el caso de José Pedro Potocar, y mucho movimiento de la policía con el traspaso, también se especula, nosotros también lo pensamos, obviamente, que se hacen correr versiones no ciertas, justamente para empezar a generar ciertos problemas que no existen del todo, entonces a veces las internas policiales, las disputas mafiosas, empiezan a generar esto, que bueno, en buena hora que la sociedad, a través de los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, está mucho más despierta y actúa a mucha más velocidad. Quizás esa reacción es positiva cuando son cosas reales, pero cuando es ficticio, termina siendo perjudicial, ¿no? Es como un dilema entre hacer y no hacer, y por eso siempre tratamos desde la Alameda consultar a ustedes primero, antes de difundir un caso, ¿no? Claro, mirá, fíjate, por ejemplo, justamente en dirección a lo que vos mencionás, 11 de esos 34 casos no denunciaban situaciones de secuestro puntuales, sino que informaban sobre la presencia de autos o camionetas en diferentes zonas, casi todas las ciudades de Buenos Aires, que fueron, digamos, juzgadas como sospechosas esas camionetas, esos autos, por las personas que las denunciaban. Pero, que por supuesto, hay otro tema que también es importante señalar, que nosotros estamos pidiéndolo, que se actualicen y se pongan al día todas las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y todo, porque lo más importante en estos casos es poder tener una respuesta de esa cámara de seguridad que funcione en el mismo momento, porque la verdad es que no son hechos difícilmente comprobables si se producen en la vía pública, en lugares en donde, hoy sabemos que hay muchísimas cámaras de seguridad en toda la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no debería ser un gran problema acreditar ese hecho, porque lo podrías tener filmado si se puede pedir inmediatamente. Y lo que nos ha pasado muchas veces es que esas cámaras o no funcionan o no están establecidas en lugares que parecieran ser como más críticos, cerca de escuelas o etcétera, lugares donde por ahí sí habría que ver. Así que quizás esto también pueda ser un buen momento, una buena excusa para poner al día ese circuito de vigilancia por cámara en función de un objetivo, digamos, no vulnerable como es este, de tener rápidamente respuesta ante uno de estos casos. Perfecto, Marcelo, clarísimo, como siempre, te agradecemos la participación. Por favor, Lucas. Y estamos al habla. Dale, un abrazo enorme. Otro abrazo. Paso por aquí, por nuestro programa, vía telefónica de la Fiscalía de Trata, Marcelo Colombo. Así que vamos rápidamente, Julia, a un tema. Y ya venimos. Gracias. 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 Gracias.